Bueno, ya vamos para la segunda semana de vivir aquí en el campo, ya definitivamente. Y bueno, esto no es un canuto, es un tabaco de aquí, picao. Está medio fuertecito, pero es mucho más sano que el otro. Bueno, como iba diciendo, ya vamos por la segunda semana de convivir aquí, de vivir aquí en el campo. Y en resumen, voy a describir más o menos cómo fueron los pasos. Nosotros comenzamos la mudanza el día 14 de noviembre. Camargamos dos camiones llenos, repletos de todos los enseres de la casa, de parte, porque todavía nos quedaba cosas. También cargamos, se cargó la jeepeta, el jeep, el 4x4 y la camioneta. Fue un camino un poco duro, porque desde la capital aquí la mitad es autopista y la otra mitad es loma, como podéis ver. Piedras, arroyos, inclinaciones bastante empinadas. Y llegamos aquí anocheciendo ya como a las 7. Hubo un pequeño problema al subir en la cuesta que sube a nuestra casa, al batey, que es una cuesta bastante difícil, que muchas veces se necesita el 4x4 cuando llueve sobre todo, y el camión al principio no pudo. Y yo ahí ya me acojoné porque dije, bueno, ya, esto ya se jodió. Ahora tener que dejar todo ahí abajo y coger sillón, sofá, cocina, nevera y todo, y subir desde abajo para la casa. Bueno, eso era un palo, sí. Pero en el segundo intento yo creo que fue el poder mental de todos que hicimos que subiera el camión. El camión se subió, subió, como digo, y subió también el otro camión pequeño. Y pudimos desmontarlo todo. Tardamos una hora y media así en llevarlo todo. La casa llena de cajas. Fue terrible. Y poco a poco estamos ya abriendo cajas y colocando las cajas en sus cosas, en los libros, en los adornos. Uno nunca se da cuenta de lo que tiene hasta que hace una mudanza. Pero afortunadamente todas las cosas que creía que sobraba allí en la casa aquí las vamos a necesitar. También antes del 14 de noviembre nos acompañó un querido amigo. Y que gracias a él pudimos montar la hidroeléctrica, William, con su hija. Y ese fin de semana que estuvo William aquí nos ayudó mucho, como he dicho, a montar la hidroeléctrica, que la hidroeléctrica funcione así. Afortunadamente la hidroeléctrica ya va bien, los equipos están todos bien puestos, todos los cables están en su sitio. Y estamos ya viviendo, como podéis ver, con luz, tranquilamente. Se va llenando todo de agua. Se estamos generando. A partir de ahí ya hemos estado aquí y nos ha pasado de todo. En la primera semana, pues lógicamente, con la sequía que había, que afortunadamente ya comenzó a llover. Porque aquí había una sequía desde junio, julio. Cuando esto no es normal, cuando esto es cordillera, cuando estamos a 900.000 metros de altitud, cuando aquí, como podéis ver, todo es verde. Y afortunadamente, toda la mañana se había rocío y eso es lo que de alguna forma se ha mantenido. El agua estaba en sus mínimas también, pero manteniéndose bien, sin ningún problema. Y la hidroeléctrica, pues claro, no iba a 100% por la cantidad, por el caudal que había poco. Ahora ya ha aumentado, esta mañana he visto que ha aumentado casi un amperaje más. Esto se apaga porque es que, vamos. Y entonces, pues, el fin de semana fue también, estuvo bastante bueno. Nos visitaron como seis personas, cinco mujeres y un hombre. Y resultó que quedó bien todo, o sea, en el sentido de que hicimos una meditación súper potente, la pirámide muy potente, con una alta vibración. Están en este camino de la evolución. Y estuvimos cantando por la noche, bebiendo, comiendo, vegetaliano. Y estuvimos caminando por aquí y nada, fue un fin de semana distraído, divertido. Y ellos vinieron, yo solamente conocíamos a una sola persona, a los demás, al resto no las conocíamos, pero querían venir porque decían que querían conocer a unos locos que se habían mudado a una loma, a un campo. Que querían conocernos para saber cuál fue nuestra motivación y cómo estábamos viviendo. Esto es un resumen, así a corto, de lo que fue y lo que ha sido esta semana y media, hasta casi dos semanas. Tenemos las plantas que están saliendo en la espiral de la salud, en el jardín de la salud. Están creciendo muchas plantas, muchas flores. Tenemos albahaca, tenemos también espárragos, tenemos tabaco. Ese tabaco que está ahí, ese lo tenemos ahí, que ya hay una vecina nana, sabe secarlos. Bueno, lo estamos secando aquí, pero sabe ya hacer tabaco para que podamos fumárnoslo. Y en eso estamos. ¿Qué más puedo decir de nuestra vida aquí? Pues que la verdad es que yo estoy muy feliz. Yo me he dado cuenta que los primeros días era donde yo quería estar y me sentía bien. En ningún momento he echado de menos nada, ni en internet, fíjate. Ni en televisión hemos estado viendo, vídeos, DVDs de películas que nos han bajado. Pero ya llevan unos días que no. Ante la noche me leí casi todo un libro de las runas. O sea que, no sé, estamos como tranquilos, como en paz. A pesar de algunas cosas que suceden, pero que son cosas que vienen del campo de la vida de nuestra vez. Y aquí pues nos tocará vivir el tiempo que esté así dicho y hecho y escrito. Así es que seguiremos en contacto desde los locos de la loma de Mahoma, con todos vosotros. Y a través del blog. Que bueno, que tendré que ir poco a poco. Repito. No es un canuto. A ver si me van a pensar ahora que yo me pongo ciego. No. Eso fue otra época. Bye. No. No. ¡Suscríbete al canal!